Miércoles 24 de julio era la fecha programada para la sesión extraordinaria de Consejo Municipal, donde se debía ver si es que procedía o no el pedido de vacancia solicitada por la persona de José Elexván Pérez González, en contra de la primera regidora de la Municipalidad de la provincia de Lamas, Sonia Cristina Linares Dávila. El vacador José Elexván Pérez González, poblador de la comunidad de Ungurahui, jurisdicción del distrito de Tabalosos, no se hallaba presente. Era el abogado Armando Huaycayo Torres, venido desde Lima, quien lo representaba. Casi se podría decir que fiel al estilo de todo vacador, este había tirado la piedra presentando el pedido de vacancia y escondido la mano al no presentarse personalmente al Consejo Eril para justificar su solicitud. Iniciada la asamblea con la lectura de los documentos que sustentaban la ausencia del solicitante de la vacancia y del pedido del abogado defensor de la regidora que se dé por nula la sesión de Consejo argumentando no haberse cumplido con los plazos de ley para que su patrocinada la regidora Sonia Linares Dávila presentara sus medios de pruebas o defensa. Sin embargo, esta sesión extraordinaria del Consejo Municipal prosiguió por la aprobación de la mayoría. Los amigos del Consejo, los que están a favor, sobra la solicitud de nulidad de la convocatoria a la sesión extraordinaria del Consejo Municipal. Ciervanse a levantar la mano. Los regidores que están en contra, por favor, fíjense a levantar la mano. En un intervalo de la sesión de Consejo, Sonia Linares Dávila, la primera regidora de la Municipalidad de Lamas, pidió el uso de la palabra. Ahí volvió a decir lo que siempre ha dicho, en todo este tiempo, cuando se presentó su pedido de vacancia, que se trataría de una acción orquestada desde la Municipalidad para retirarla del Consejo, solo por cumplir con su labor de fiscalizadora de la gestión de don Onésimo Guamandaza. Para mí es incómodo estar en esta situación. Es angustiante porque tengo que confirmar algo que siempre he dicho en los medios de comunicación, que toda esta vacancia es orquestada desde la Municipalidad. El alcalde ya lo tiene experiencia, acá está el señor que le bajó el 2005 cuando fue alcalde en la Municipalidad de Chanao. Y siempre, ¿por qué? Cuando los regidores cumplimos nuestro rol de fiscalización. Se me quiere amordazar, se me quiere callar por hacer mi trabajo. O sea, el mundo al revés. Si yo estaría acá sentada sin decir nada, sin oponerme a la compra, sobrevalorar de las cosas que se hacen acá, ¿cómo me hubiese pasado esto? Luego los abogados, Armando Huaycayo Torres, representante legal del marcador, y Gabriel Alejandría Castro, defensor de la regidora, pasaron a explicar sus respectivas tesis de sustentación y defensa, respectivamente. Bueno, pues la mencionada regidora, ha vendido madera a la empresa consolidada SAC. En otras palabras, la señora regidora, en su condición de regidora y primera regidora de la Municipalidad, actuó como representante de la Municipalidad. Y también ella misma ha sido la proveedora de la Municipalidad con la venta de las maderas. Es decir, ella ha tenido una doble posición. Con esto, consideramos que está también plenamente acreditado el segundo elemento. Considera esta defensa que sí se advierte y sí existe el conflicto de intereses, por cuanto una autoridad, tanto alcalde como regidor, al momento o después de la fundamentación alcalde, está en la obligación de cautelar los intereses, los bienes de la Municipalidad. En el reciente caso, la mencionada regidora, ha superpuesto el interés personal frente al interés que le mandaba la ley, el interés de la Municipalidad. Lo que el marcador está diciendo es que la señora Linares utiliza un testaferro para beneficiarse económicamente. Eso es lo que él está diciendo. Y le vamos a mostrar en este momento las supuestas facturas emitidas por la señora Linares, donde se va una persona X, va y compra y dice, señor, vas a expedirme una factura a nombre de Consolidazar. ¿Y qué estoy comprando? 40 tablas de 1 por 10 por 4, 165 listones, 10 listones que suman 2.520. Y otra factura, también a Consolidazar, indicando que se están comprando 30 tablillas de 1 por 10 por 40 y 35 listones de 2 por 3. Y suma 10.065, perdón, que sumado, retroceden por favor, suma 3.585 soles. El señor Bacador dice, se ha firmado contratos. Señor regidores, ¿dónde está el contrato? Díganme ustedes dónde está el contrato adjuntado a la vacancia. Él dice que lo va a presentar, oportunamente estaré adjuntando los contratos entre la Función Provincial Lama y la empresa Consolida. ¿Dónde está el contrato adjuntado supuestamente y que lo va a presentar? ¿Lo ha presentado? ¿Ustedes lo tienen? ¿Ha ingresado por meses partes algún contrato donde existe entre Consolida y la Musa Provincial de Lamas? ¿Cómo se quiere mentir tan burdamente y sobre todo, y sobre todo, mintiendo a este ilustre consejo? Finalmente, y luego de escuchada las exposiciones de los abogados, el alcalde, a través del secretario general, pidió a los regidores procedan a realizar la votación para que se decida si se acepta o no el pedido de vacancia en contra de la primera regidora, Hinares Dávila. Se va a proceder a la votación respectiva, levantando la mano para la lectura. Los que están a favor, los de la vacancia, alcalde de la regidora de la Musa Provincial de Lamas, señora Cristina Hinares Dávila, solicitado por el ciudadano José Álex Vález Hinares Dávila, solicitada por anunciar el nuevo review de la trángel по public ast Oprah henta Stronghand, zwrita la de la Electriz de Barry Rubius César con la derecha de Francia Un saludo, valga la sería la firma decribirse,tv por favor, ha pegado el mismo leadershipológico, lo que iba a pedir la votación de Berlón, demoro drinks, feo elimo de la votación. Lo que sorprendió a muchos fue la postura del alcalde Onésimo Guamandaza. Él, en todo momento, se mostró en contra de la vacancia de la repudora Linares Dávila, quien públicamente ha demostrado ser contraria a su gestión, a pesar que ambos llegaron por el mismo partido político. Porque realmente el que nada teme, o el que nada tiene, nada teme. Y en mi caso, he demostrado el día de hoy que, pues bueno, está en contra de la vacancia, porque eso va a perjudicar a una gestión. Y la gestión tiene que cambiar. Y si hay este tipo de conflictos, no solamente es de que ya se fue la regidora y ya entra otro, no. Ya crea un conflicto social dentro del entorno en que trabajamos. Al final, quien también cambió de postura fue la regidora Sonia Linares Dávila. A ella ya no le parecía bien expresarse de la forma como minutos antes, e incluso días antes, se había manifestado. ¿Qué cosa es la postura que tuvo el alcalde el día de hoy, mostrándose a su favor finalmente? No quiero responderles. ¿Cuáles serían las razones, señora? Me reservo. No, no quiero responderles. Al final, este programa buscó también contactarse con el ciudadano vacador. Ubicamos el número del teléfono celular de José, el exván Pérez González. Aló. Aló, ¿con el señor José, el exván Pérez? No, porque dígame, su hermano está hablando. Pucha, señor José. César González, saludos, soy periodista. No, no, su hermano, él está ahorita en Barranquita, amigo. ¿A qué hora puedo encontrar al señor José, el exván Pérez González? Él no está ahorita, amigo. Él está en Barranquita, ahorita está haciendo su casa en Barranquita. ¿Ya no está trabajando como chofer, entonces? Ya no, ya no. Ah, hermanito Lito, una sola preguntita, amigo. ¿De qué periodo fue regidor tu hermano? En 2014, 2018. Con la gestión del alcalde. Sin embargo, dos de nuestras frentes coincidían que el número de celular al que llamamos era de la persona de José, el exván Pérez González, quien, como escuchó, no está tan alejado de la realidad municipal, pues se trata de un exregidor de la Municipalidad de Tabalosos, durante la gestión de un vacado exalcalde, Humberto del Águila. Humberto, Humberto me parece. Ya, ah, con un Humberto, ¿no? Lo que sí queda claro es su curiosa desatención a su propio pedido. Él no se presentó y tampoco su abogado defensor se manifestó respecto a su apelación. Ni bien terminada la reunión, el abogado se retiró, Rauro, de la sesión de consejo. ¿Habrán con esto los requidores de oposición firmado la pipa de la paz con el alcalde Onés y Nuevo Amán? Solo el tiempo lo dirá.